Una noticia de última hora acaba de conmocionar a muchísimos ecuatorianos y por supuesto a fanáticos del deporte pues se ha reportado el fallecimiento de varios jugadores tras un incidente de tránsito ocurrido el pasado 7 de octubre pero ¿qué fue lo que pasó y cómo murió Roberto Cabezas, un jugador de fútbol profesional del club Independiente Juniors que lamentablemente se encontraba entre todas las personas? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles acerca de este tema Así que dale me gusta a este video y suscríbete a este canal si conocías a Roberto Cabezas Vamos a comenzar Y es que lamentablemente el pasado 7 de octubre se reportó el incidente de tránsito que sacudió al fútbol ecuatoriano y lamentablemente también se ha confirmado que la primera persona fallecida ha sido Roberto Cabezas Y es que hablamos de un jugador que militaba en Independiente Juniors y que según varias fotos difundidas en redes sociales tenía una relación con Marco Angulo Dicho esto es de mencionar que Roberto Cabezas era bastante querido en la interna de Independiente Juniors y que también comenzaba a ganar cierta popularidad en los distintos clubes y sobre todo en el fútbol ecuatoriano Y es que como muchos ya saben incluso se ha difundido informaciones de cómo el vestuario ha recibido la tan lamentable noticia al enterarse de lo que había sucedido Y es que hablamos de un jugador de apenas 22 años que con su creciente experiencia era uno de los ecuatorianos más prometedores Y es que para los que no lo sepan esto ocurrió debido al incidente de tránsito ocurrido el pasado 7 de octubre donde estaban jugadores también como Marco Angulo e incluso Víctor Charcopa Sin lugar a dudas una noticia lamentable que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares Pero antes de continuar recuerda darle like a este video de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti Gracias por ver el video